Buenas noches. Diferentes representantes de partidos políticos, a excepción de Libertad y Refundación Libre, se mantienen reunidos desde esta tarde en la Casa de las Naciones Unidas, en esta capital, para instalar una especie de mesa técnica del diálogo con la participación de representantes de Naciones Unidas. Vamos al lugar donde se realiza esta reunión, donde, como le decía, hay representantes del Partido Liberal, representantes del Partido Nacional, del PINU y representantes de Salvador Narrala. Claudia Almendárez, buenas noches. Edgardo, qué gusto saludarle desde la Casa de las Naciones Unidas, sede a la que llegaron aproximadamente desde las 3.40 de esta tarde, porque la reunión de esta mesa técnica de diálogo o la instalación de esta mesa técnica estaba convocada para las 4 de la tarde. Presentes se encuentran, como bien lo indica usted, representantes del Partido Liberal, del Partido Nacional, del PINU y también representantes del excandidato presidencial de la Alianza Salvador Narrala. Pero también le cuento a Edgardo, que se encuentra presente en este lugar, pues por parte de la ONU, el coordinador residente, Igor Garafuli, también el embajador de España, Guillermo Kirkpatrick, además el embajador de la Unión Europea, Alessandro Palmero. Escuchamos a continuación al representante tanto del Partido Nacional, el Partido Liberal, el PINU, y también del señor Salvador Narrala. Con buena voluntad venimos con el ánimo de construir. Esperemos que los demás actores también vengan con la misma disposición. Creemos que todos tenemos un compromiso con el pueblo hondureño. Las reformas electorales es un tema que debemos consensuar. Ese es, diríamos, el corazón de este diálogo, alcanzar esas reformas electorales para que tengamos un sistema electoral que garantice que no tengamos otra vez un proceso accidentado como el que tuvimos el pasado noviembre y que se den todas las garantías a todos los participantes. Así que venimos con ese mandato del presidente y con la actitud de poder contribuir y colaborar. Prediálogo político, es un prediálogo político. Estamos viendo que queremos que haya mediadores internacionales por parte de... Esperemos que haya por Libre y por Pino y por Salvador Narrala, porque somos diferentes instancias políticas, pero estamos en la alianza también por el Partido Liberal y por el Partido Gobierno. Ahí podrían estar los cinco o tres mediadores, dependiendo de lo que nos pongamos de acuerdo. Si lejos de hablar del fraude, se habla de reformas electorales. ¿Ustedes participarían en este diálogo? No, no. Nosotros venimos aquí a salir de la profunda crisis política que tiene que ver con el fraude electoral comprobado. Es un fraude monumental e inocultable. Y esa es la razón por la que el pueblo sigue en las calles y esa es la razón por la que el gobierno, para callarnos, nos está asesinando. Llegamos hoy con un mandato que es preocupación de la alianza, que es que el diálogo sea vinculante y que sea con mediación internacional. Venimos con estos dos puntos el día de hoy. No podemos hablar de todo, no vamos a resolver el problema este día, pero hay que poner ciertas bases. Y Salvador Narrala considera que hablar de un mediador, de una terna, y ver cómo esto es obligatorio es un buen primer paso. No vemos aquí ninguna contradicción con Libre. Simplemente nos llaman a un diálogo y hay que venir a sentarse y hablar. ¿Quién viene como representante de la alianza? ¿Se va a sentar Salvador Narrala? Salvador Narrala viene a presentar su delegación, a tomarse una fotografía, darse la mano con el jefe de las Naciones Unidas y se va. Nosotros nos quedamos con instrucciones de Salvador, luego le reportamos a él. Y esto es un prediálogo. Cuando sea diálogo, pues ahí veremos a todas las partes sentadas, pero por ahora estamos iniciando un proceso que tenemos que iniciar. No podemos decir no, no vamos, porque es engañoso. Tenemos que probar, le debemos al pueblo hondureño un intento. Y venimos con un mandato, que sea obligatorio, que se apruebe un decreto legislativo en el Congreso y que se acepte la mediación, una terna. Con eso yo creo que si salimos de hoy, de este edificio, con esto ya es un avance. Señalar que nosotros creemos que el diálogo debe ser un diálogo abierto, debe ser un diálogo vinculante, que debe aprobarse en el Congreso de la República un acuerdo para que este diálogo sea vinculante para todas las partes y quienes deben participar son el Partido Nacional, el Partido Liberal y la Alianza de Oposición. ¿La mediación, abogado? La mediación, cada quien ha presentado posibles candidatos. Nosotros hemos hablado de tres, hemos hablado de Michelle Bachelet, hemos hablado de Ernesto Cedillo, hemos hablado del presidente Mojica. Habrá que escoger uno de estos tres porque nuestra propuesta es que cada una de las partes presente uno. Edgardo, por esta puerta de la Casa de las Naciones Unidas ingresaron todos los representantes de los partidos políticos que ya les comentábamos. El objetivo de esta mesa de diálogo o esta mesa técnica de diálogo es sentar las bases para lograr llegar a un acuerdo e iniciar con este gran diálogo nacional convocado por el presidente de la República. El partido o representantes del Partido Libertad y Refundación no se hicieron presentes. Sin embargo, algunos miembros de la alianza de la oposición afirman que mañana al mediodía habrá una comparecencia de prensa y que ahí se confirmará que la alianza o miembros de la alianza tendrán que reunirse o se reunirán con miembros de la ONU pues ya en una reunión privada entre ellos precisamente sobre este tema de esta mesa técnica de diálogo. Pero será mañana también que las autoridades de este partido político podrían confirmar esta información. Con estas noticias vamos a regresar con usted, Edgardo, pero por supuesto pendiente de lo que ocurra desde la sede de las Naciones Unidas.